Caballos, un compromiso de amor y responsabilidad. Los caballos, majestuosos seres con una historia que se entrelaza con la humanidad desde tiempos inmemoriales, son más que simples animales. Son compañeros fieles, atletas imponentes y símbolos de belleza y libertad. Sin embargo, detrás de su imponente presencia se esconde una delicada naturaleza que requiere cuidados específicos para garantizar su bienestar. Alimentación, la base de una vida saludable. La alimentación de un caballo es fundamental para su salud y rendimiento. Su dieta debe estar basada en forraje de buena calidad, como heno o pasto, en cantidades proporcionales a su tamaño, actividad y estado de salud. Complementar con piensos concentrados, como avena o cereales, es necesario para aportarles la energía y nutrientes adicionales que requieren, especialmente si se les exige un trabajo físico intenso. Es importante garantizarles acceso constante a agua fresca y limpia. Alojamiento, un refugio seguro y confortable. El alojamiento de un caballo debe ser un espacio seguro, confortable y adecuado a sus necesidades. Un establo bien ventilado, con luz natural y espacio suficiente para moverse es ideal. La cama debe ser cómoda y seca, y se debe limpiar con regularidad para evitar la acumulación de humedad y la proliferación de bacterias. Es importante mantener el establo limpio y ordenado para prevenir accidentes y enfermedades. Cuidado de los cascos, la base de su movimiento. Los cascos de los caballos son estructuras complejas que requieren cuidados especiales para mantenerse sanos y funcionales. Es necesario limpiarlos a diario para eliminar la suciedad y las piedras y recortarlos con regularidad para mantener la forma adecuada. El herraje, realizado por un herrador profesional, es esencial para proteger los cascos y corregir posibles problemas de aplomo. Ejercicio, manteniendo un cuerpo y mente sanos. Los caballos son animales por naturaleza activos, por lo que el ejercicio regular es fundamental para su bienestar físico y mental. La cantidad y tipo de ejercicio dependerá de la edad, raza, estado de salud y actividad del caballo. Sin embargo, en general, se recomienda proporcionarles al menos una hora de ejercicio diario, ya sea en forma de pastoreo libre, trabajo en la pista o paseos a mano. Salud, prevención y atención oportuna. La salud de un caballo es una prioridad para cualquier propietario. Es importante realizar revisiones veterinarias periódicas para detectar y tratar precozmente cualquier problema de salud. Vacunaciones, desparasitaciones y control dental son medidas preventivas esenciales para mantener a los caballos sanos y fuertes. En caso de enfermedad o lesión, es fundamental buscar atención veterinaria inmediata. Establecimiento de un vínculo, la clave para una relación armoniosa. Los caballos son animales sensibles e inteligentes que forman fuertes vínculos con las personas que los cuidan. Dedicar tiempo a interactuar con ellos, cepillarlos, acariciarlos y hablarles les ayudará a sentirse seguros y amados. Un vínculo fuerte entre caballo y propietario es fundamental para una relación armoniosa y llena de satisfacciones. Responsabilidad y compromiso, un pacto de por vida. Cuidar de un caballo es una responsabilidad que requiere tiempo, dedicación y compromiso. No se trata simplemente de proporcionarles alimentación y alojamiento, sino de comprender sus necesidades físicas y emocionales y brindarles el cuidado y la atención que merecen. Al asumir esta responsabilidad, se establece un pacto de por vida con estos seres excepcionales, un pacto de amor, respeto y cuidado mutuo que enriquece nuestras vidas de maneras inimaginables. Recuerda, cuidar de un caballo es una tarea que exige dedicación, paciencia y conocimiento. Si estás pensando en dar la bienvenida a un caballo a tu vida, asegúrate de estar preparado para asumir la responsabilidad que esto implica. Investiga, busca asesoría de expertos y prepárate para ofrecerle a tu caballo la mejor vida posible. La recompensa será inigualable, la compañía de un ser noble, inteligente y lleno de bondad que te llenará de alegría y satisfacción.